El mercado de smartphones de gama de entrada nunca ha sido tan competitivo como ahora. Dos de las opciones más prometedoras en este segmento son el Xiaomi Redmi Note 11 y el Poco X3 Pro. Ambos provienen de la misma familia, ya que Poco comenzó como una submarca de Xiaomi. Pero, ¿cuál ofrece más por su precio? Recuerda que si quieres comprar este producto al mejor precio, te dejo un enlace en la descripción. El Redmi Note 11 sigue la tendencia moderna con un diseño de notch perforado y un conjunto de cámaras trasero elegante. La adición del sensor de huellas dactilares en el lateral es una característica bienvenida. Su peso de 179 gramos, considerando la batería y las dimensiones, es bastante impresionante. La resistencia IP53, aunque no es la mejor, al menos brinda cierta protección contra los elementos. El panel AMOLEC del Redmi Note 11 con 90 Hz de tasa de refresco y resolución Full HD+, es decente por el precio. Sin embargo, su competidor, el Poco X3 Pro, sube la apuesta con una tasa de refresco de 120 Hz y HDR10, aunque es un panel IPS. Dependiendo de lo que busques, la elección puede basarse en si prefieres la vibrante representación de colores del AMOLED o la tasa de refresco superior del IPS. Recuerda que si quieres leer opiniones de personas que lo hayan comprado, te dejo un enlace en la descripción donde puedes verlo. Aquí es donde las cosas se ponen realmente interesantes. El Redmi Note 11 viene con un procesador Stack Dragon 680 que, aunque es decente, se queda corto comparado con el chipset del Poco X3 Pro, que está orientado a ofrecer un rendimiento superior, especialmente para el gaming. Si buscas un mejor rendimiento en juegos y multitarea, el Poco X3 Pro tiene la ventaja. La configuración de la cámara en el Redmi Note 11 es bastante estándar para la gama. Aunque ofrece un sensor principal de 50 megapíxeles y un útil gran angular de 8 megapíxeles, la inclusión de los sensores de profundidad y macro de 2 megapíxeles podría considerarse más un truco de marketing que una verdadera funcionalidad útil. Comparativamente, el Poco X3 Pro tiene un balance de blancos y calidad general, que podría ser superior. Si te gustan las características de este producto y quieres saber más información sobre él, conocer su precio y leer opiniones de clientes que lo hayan comprado, te dejo un enlace en la descripción para que puedas entrar y ver todo lo que necesites.